Si solo pudiera extrañarte, si solo quisiera tocarte, te doy mi blue, te doy mi blue. Si solo pudiera extrañarte, si solo quisiera tocarte, te doy mi blue, te doy mi blue. Y me prendo fuego si te veo con otra, me prendo fuego si tu quieres a otra, me pongo loca de siempre el calor, al sentir tus besos con sabor a pasión. Y me prendo fuego si te veo con otra, me prendo fuego si tu quieres a otra, no tengo tiempo de olvidarme de ti, esta vida es curta y te elegí para mi. Y me prendo fuego, me prendo fuego. Si solo pudiera atarte, si solo quisiera amarte, te doy mi blue, te doy mi blue. Te doy mi blue, te doy mi blue. Y me prendo fuego si te veo con otra, me prendo fuego si tu quieres a otra, me pongo loca de siempre el calor, al sentir tus besos con sabor a pasión. Y me prendo fuego si te veo con otra, me prendo fuego si tu quieres a otra, no tengo tiempo de olvidarme de ti, esta vida es curta y te elegí para mi. Y me prendo fuego si te veo con otra, me prendo fuego. Y me prendo fuego si te veo con otra Me prendo fuego si tú quieres a otra Me pongo loca, me sube el calor Al sentir tus manos conservo la pasión Y me prendo fuego si te veo con otra Me prendo fuego si tú quieres a otra No tengo tiempo de olvidarme de ti Esta vida es corta y te elegí para mí Y me prendo fuego